Tanto en su casita con un gran jabón Seguimos esta gran ojera a nivel ya nacional Mientras 8 se jubilan y yo con jefe de hogar 8 cobran tan familia y de 7 hijos también Y yo no puedo cobrar, todavía me faltan 6 meses ¡Venga los ve! Con el virus que tenemos nos agarró una proteína ¡Venga los ve! Hay que seguir trabajando hasta que alguien haga remato Y eso empiece a mejorar, mi vaina se queda en mi casa Y yo empiezo a trabajar Por aquí los radicales, por allá los peronistas Criminal y autonomistas difíciles de notar Y están a los escocones, yo me siento en el peón Y ganó las elecciones, tengo puestos para vos, queridos Por supuesto los he votado y el solito lo ganó Fui a buscar lo prometido, pero apenas me saludó Y quedé decepcionado por lo que me prometió Fui a buscar mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta me han robado Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó Y a mí me han engañado, mi bicicleta y el candado se quedó verde, ella cuando me dio se fue para atrás, se fue a la camioneta, me agarró la señora de ojo verde, al costado, ¿sabes dónde me agarró? y bueno, apague la moto, apague la moto, saquese el casco, saque el casco, wow, mentira, ahí con la documentación de la moto, tenía dos, qué lindo, pero uno es hecho a propósito, porque yo le estaba así que me olvidé el carnet, yo sabía que el carnet no había nada, qué feo que ella está ahí, ya está ahí, bájese la moto, me dijo Daniel, le pasé mi carnet, le dijo, acá dice la Teresita, impasionaria, y el carnet en el riachuelo, no puede circular, no puede ser, no puede ser, la moto queda secuestrada, el qué, ¿sabes cuánto pagó el secuestro? 3.750 pesos, ¿no? Por Dios, encima tuvo que ella retirar a él, porque él tiene carnet acá en el riachuelo, pero primero le hice pasar calor a los ojos, porque le dije que mi moto era con llanta, le mandaba así la, si, porque ellos buscaban eso y era por nacho, y tiene que estar acá, y le dije, le dije, ¿está acá un voto? Pero eso no hay nada, le dije a la señora, usted va a ser famosa, me dice, ¿qué me importa a mí? me dijo, después le contó al marido, le hice gustar a Janine la boleta, ¿qué? ¿a qué sí? y sí, ¿qué tiene? Recomendártela, y tiene razón al marido, le incluí la galopera, está recorriendo el mundo, porque matan en Florida, Estados Unidos, la galopera de la zorra, Florida y la frida, ahí está, y dice así. Iba tranqui en mi moto, una zorra me agarró, como en su casa no toca el pito, por mi se le quitó. Me pidieron los papeles, y uno se me cayó, era el carnet del riachuelo, y la moto me secuestró. ¿Esta fue mi tele? Mi tele, una frontera, a los sopacos, y sin control, no me pierdo, Moisés, hot, mamón, ni dulce, mamón. Los argentos ya me acuden, me hicieron para que solo hagan elecciones, y eso es todo lo voy a leer. Me pasé con buena letra, estoy haciendo mi casita, pues me dieron diez chapitas para hacerme mi galpón. Es que tengo mis perritos, y mi gatito juguetona, se subió sobre mi techo, hasta mañana se alboró. ¡Y lo vamos! El galopera, cuando llueve en el Quintana, por toda parte gotera, el galopera, cuando llueve en el Quintana, por toda parte gotera, el galopera. yo llueve en la mariana, el galopera. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!